Namo Anumbara Desa Maman Ke Maman Ke Maman Ke Ke Maman Mugurutanye Musu Jaya Lá Moti barola ala dianamu Moti barola Moti barola ala dianamu Moti barola ala dianamu Moti barola ala dianamu Mepolo ni makono Mamo Mamake 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 Moti barola ala dianamu 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 Mi balé fue en la ciudad. Después, me volé. Después, me volé en la música. Después, me volé en la Europa. Durante 10 años, yo no volé en Europa, pero no volé. No volé. Si me hicieron eso, me vivió en la autrisa, y en la Suiza. El Príncipe era el Príncipe, pero el Príncipe era el Príncipe y era el Príncipe. Yo creo que eso es mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Eso es lo que nos dicen que es el Prince. Pero si uno es el Prince, es el Prince. Si yo soy el Rey de la Cora, tú puedes ser el Prince. Eso es lo que dice. Mi carrera internacional no puedo decirles porque, como lo hacemos, hay 60 concertos. Los que están en Suez, los que están en Suez, los que están en Suez, los que están en Suez. Pero cada año, hay que empezar a girar. Hay que hacer un proyecto. Hay que hacer un proyecto diferente. Aquí hay 4 años. Aquí hay un proyecto de la Cora de Nantes y en Ramadara. En Europa hay diferentes músicas. La música no hay un proyecto. Los proyectos están en Corez, ya todos los proyectos están en Suez. Si alguien querían decir si deberían ir a la gente o en la gente, si no deberían ir a la gente también le dice, si no deberían ir a la gente. Y a nosotros ases через eso. Hay un proyecto que no está en Suez. No hay un proyecto. Ahí el proyecto, esta es la zona de Flánias que creo. Estamos formando un grupo. Un grupo muy bien, Saint Kho Brod. y a los otros que hay concertos el barinadal no es así, no puedo hacer esto pero es seguro que el proyecto internacional que se ha hecho en el marzo, en el nivel nacional todos los que se han llegado todos los que se han llegado pero todos los que se han llegado porque solo me han llegado todos los que se han llegado todos los que se han llegado si les pueblos nos diapos sabemos que nadie tiene que ver pero yo creo si me gusta la música en la frontera si me ayudan a que me guste un instrument de cora que me guste si me guste la música como música donde es popular de los países europeos o no hay que hacer lo que quiero es que yo lo tengo porque 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 si la gente se ve si se ve se lo 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 Yo les recomiendo. Yo les recomiendo. Pero no tengo nada que hacer. Para escuchar la música. Eso es mi misión. El título del álbum. Yo tengo el título. El título de Barina. Es una sorpresa. He hecho un single. El título de Seca. Seca. El álbum es un álbum. Darado por lo menos El álbum es un álbum El álbum es un álbum. El álbum es así. El álbum es una sorpresa. El álbum es el 28 de lléves. Esta ablva es la delLeúmen. El álbum es una vez más. EJ fueron preparados. A ver. El día de hoy es el 28 de diciembre, Ravin. Hay un día, pero el día de hoy es el 28 de diciembre. El día de hoy es el día de hoy. Porque el día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el 28 de diciembre, Inchallah, se salió el álbum Prince Moussa Sisoko. En este año, ¿cómo se conoce la música sénégalaisa? En tantas actrices, ¿cómo se conoce la música sénégalaisa? A nivel nacional y a nivel internacional? Eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que yo no sé siquiera la gente que viene a la gente. Lo que quiero decir es que yo no sé siquiera la gente que viene a la gente. Lo que quiero decir es que yo no sé siquiera la gente que viene a la gente. Lo que quiero decir es que yo no sé siquiera la música. Yo no sé siquiera la música. Pero ya no sé siquiera la música. en ese momento, los programas, los musímanes se hacen, y en esas mujeres, esas mujeres se van a enterrar en la que se va a ser en esta nación, y eso son papas,ONI, nadie, ni la segunda más, Nos vemos en el video. 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 Se pueden modernizar. Y especialmente a la traducción de la Iglesia. Eso es lo que nos vemos en el video. En el video. En el video. Nos vemos en el video. Nos vemos en el video. Todos los músicos. Los músicos. De todos los músicos. Los músicos. Eso es la importancia. Porque si les músicos. Los músicos. Los músicos. Los músicos. Las músicos. Antes de mucho tiempo. Antes de hacer hacer. Los músicos. y en la de las personas que están llegando, me van a hacer una nueva y de la gente que va a parecida. Esto es todo el tiempo. Vamos a tener una nueva y de la nueva idea. ¿Sabes? Te comprendas bien. Si tu m'es ganado de aquí, en el Senegal... Los niños tienen una nueva y de la nueva y de la nueva nueva. Si tienes una nueva la nueva y de la nueva nueva. Si no te mucha la la la. Y a la nueva nueva y de la nueva nueva. Pero no se sabe que la gente se sabe. Eso es lo que yo creo en la música senégal. Pero no se preocupa. No se preocupa. Porque en Senegal... En Senegal hay muchas etñas. Y hay muchas etñas en la cultura. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Por eso tengo que ver. Yo tengo que ver. Ningé mucho. No me ponía. No me ponía. La casa. No me ponía. Nada. No me ponía. No. Pero no. Se hicieron la atención y nos esclavizan que nos pas sabían o nos pasamos. Y nos pasamos a veces. Nos pasamos ayer. Nos pasamos ayer. La fecha se convirtió en un mundo de las que nos pasamos. Se convirtió en un mundo de las que nos pasamos. Se convirtió en un mundo de las que nos pasamos. El día 28 de diciembre, yo salí al Bambi, en el mismo tiempo del Concert Life, al Ravin, Ravin Night Club. Abilázco, soy un hombre. No, no es de verdad. Ahora, no, 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 no. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, no, no. Bien, por qué importante de todos los vídeos, Peking Info, Hoy es el día Les invitas de Bazapón, Suíces, Bopam, Autrices, France, La gente va a venir, porque el cora es un balafon tradicional, como las 5 preguntas que se pose, es una cosa de la música internacional, como el cora es un balafon tradicional, pero como el cora es un balafon tradicional, como el taxi, como las cosas modernas. Pero ya que si la gente se ve a la escuela, no se ve a la escuela. La escuela, la gente se ve a la escuela, no se ve a la escuela, no se ve a la escuela. ¡Suscríbete! 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 Aaaaaaah... Wow! ¡Gracias!